1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Un, dos, tres Un, dos, tres Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, blanca, viento y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante es María Un, dos, tres Un pasito pa'lante es María Aunque me muera Un, dos, tres Un pasito pa'lante es María María, te tengo que besar Un pasito pa'lante es María Un, dos, tres 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 Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enemigo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Un, dos, tres Un, dos, tres